hola hola corazones voy a enseñaros unas compritas de tema vamos a ver si esta vez tengo suerte y no hago mucho ruido porque no sé qué me pasa pero madre mía estoy con los ruidos y con las cámaras bueno que vamos a ver si si tengo ya suerte porque con los vídeos últimos de verdad ya probar con todo pero me faltan mis aparatos ya sabéis y bueno voy a ver si poquito a poco me voy haciendo con un buen equipo lo que sea porque me hace ilusión enseñaros estas cositas tengo la cámara torcida pero bueno mientras que se vean las cosas bien ya está son cositas cacharritos y cosas de estas para para manualidades y para la casa como ya sabéis que yo pido vamos a ver vamos a empezar mirar este bote es de 50 pone aquí para echar pues pegamentos o tintas o cosas trae bastante boquillas me da cuenta que no está si está abierta ya ves tú perfil a no sé si la vas a ver no quiere la cámara bueno pues son unas cuantas súper finas está como tipo agujas tiene son muy finitas todas estas un poquito más gorda chiquitina está súper chiquitina me gustan los tipos estos granditos de biberón y si no pues así también se puede usar para la cola no pasa que no trae tampoco habría que ponerle de estos que yo creo que uno viene cerrado porque le sople cuando lo abrí lo saqué de las bolsas por por el ruido he estado sacando las cosas de la bolsita por eso me ha cogido estos tres que ya vi en otra ocasión dos y ahora me he pedido otros tres porque tengo que hacer un trabajo de alaznes con los con los pigmentos estos con los vitral mira estos son unos bolis pero mi hija ya se ha cogido uno venían cuatro y pintan súper bien son tipo rotina pintan súper súper bien creo que ya se cogió uno marrón citó bueno me ha dejado uno para niño de comunión o para beber el gris este que es común veis así clarito no es no es blanco blanco aunque en la cámara lo veis blanco y este el rosita son chulísimos mirar esta cajita de sparkles mirar qué grande es la caja no sabía yo que digo seguramente que me venga una bolsita porque luego veis me he cogido esta que pensaba que era más grande de estar de las uñas que tenía yo más grande y estas más chiquititas sin embargo está que me digo seguro que me vendrá una bolsita con unas pocas pueden mirar todas las que trae y son preciosas son viene dorada así como un granate no es rojo rojo como lo veis en la cámara es como un granate y transparente como de cristal como cristalitos mira aquí vienen algunas me está fijando que vienen algunas que parecen pepitas de oro redondas chulísimo pues esa cajita por ahí y ésta que son copitos de nieve azulados blancos y tornasolados no sé qué le pasa voy a esto que no quiero enfocar lo mejor es que tengo quita en esta cámara el auto enfoque porque me hacía así cada vez que acercaba las cosas y creo que os saque más coraje me de que hacer eso a ver otra cosita pompones de estos más letritas de estas transparente para los álbumes parecen parecen de hielo así tiene un color muy bonito mirar y esto es purpurina como ya sabéis que la van a quitar dice me he cogido esta que tiene un color es como un cobre así no sé y es preciosa el número 8 por lo que pone aquí pues alguna augusta preciosa esta cintita no quería hacer ruido qué bonita es cositas de yo decoro también botes cajitas y cosas así no quiero hacer ruido mucho ruido me cogí también este de blanco que me hace poco me pedí otro pero por si acaso porque la uso mucho me gusta mucho la la nieve está la uso como nieve también blanca aunque me pedí este bote que ya os lo enseñé que trae trae por purina dentro yo lo hacía yo me lo hacía con con esto y con las pinturas y tal y me lo hacía tenía una pasta de relieve transparente que se quedaba era de de mp de la marca está de mp y le echaba de esto y se quedaba madre mía que bonita mira unos botones que me he pedido para las cositas que ahora de párvore y eso bueno muchísimo a ver si me sale alguna telita o algo que me haya comprado y está por aquí la pues seguro que se está molestando me acabo de dar cuenta esto el bolsito este de pago que hice y así no no sé verdad voy a despistar bueno mirad son unos gatitos de botones de madera vienen de muchos colores vienen bastantes 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 me encantan los botones y es que estos los botones son caritos de entienda la verdad es que hay botones que son navegaría yo mira me he cogido estos cuatro cojines y ya pongo la son preciosos son como de tela así mira como de arpillera finita este es uno este es precioso este también y ya os dejo ahí que le da la cámara ya os dejo uno abierto boca abajo y así no veis el reflejo veis así mejor no vamos a ver si vamos solucionando las cositas los problemitas técnicos que tenemos me he cogido un cuter rotatorio porque yo tenía uno del del action y la verdad es que con dos o tres veces que corte no sé porque se le ha ido corta ya muy mal la tela me he cogido esta a ver qué tal prácticamente parecen iguales pero debe ser que no vamos a ver qué tal va este la verdad es que es comodísimo eh yo me he acostumbrado a que es lo mismo que estar con la tijera que hacer con esto tiene su cierre de seguridad y eso me lo he cogido ahora me tendré que coger unas cuchillitas porque no tienen no estaba segura la camisa esta que tengo puesta también me la ha regalado todo con lo de la granja me ha gustado mucho porque no es un género estos que hagan pelotilla es tipo camisa de licra me gusta mucho me he cogido estos pincelitos estarcir también una buserita de estas de nácar muy bonita muy muy bonita de vez en cuando cae algo para mí aunque también me compro para la casa pero tengo otros pocos más de pinceles que estaban a un euro y poco y creo que en esta bolsa no tengo nada más mirar este este troquel mirar qué bonito es la verdad es que los pocos troqueles que tengo del Temu cortan muy muy bien me están sorprendiendo por aquí creo que nada más mirar me cogí esta puntilla de terciopelo y estos no estos son de la mercería lo cual lo he puesto aquí junto para guardarlo no me da cuenta estos son unos pomponcitos pequeños este es un grip así visón precioso ese verdecito y este enlacito es verde de la mercería y este es de terciopelo estoy con las cositas del altillo de los duendes y quiero ponerle así puntillas de esos colores porque yo tenía todo muy en plan bebé que fue lo que me fui comprando y esto es un boli son mira son boli son como recambios ah se lo ha caído la punta ahí ves vienen azules vienen blancos viene rosa rojo negro y es borrable con calor como para la tela también bien no he hecho la prueba la verdad estoy marcando y luego se supone que con calor se borra mira me cogí esta plancha que no sé si os la enseñe que es la que estoy usando para para el password mirar que monaría y también para viaje claro tiene aquí para esto lo puedes quitar que dura esta leche así tiene para llenar aquí de agua está saliendo el agua que le he apretado el botón claro para llenarlo aquí de agua y también se puede usar así como se quiera también de pie la verdad es que tiene un calor no me di cuenta el otro día la dije encima al sofá un momento y me lo ha quemado menos mal que era la el trapito que tenía para que se subieran los gatos y y no lo sé si borrará el boli de este color tengo aquí el radiador al lado lo voy a poner ahí encima y estoy muy contenta con la planchita esa mira he cogido esto yo las tenía un poquito más grandes para hacerlas con la resina que para eso me he cogido también estas cositas para echarle en el fondo y es un estaba súper bien también de precio ya os digo que yo tenía otro modelo un poquito más grande pero vamos que casi me gusta más este para llaveros y cosas de esas de silicona me he cogido sobrecitos de estos no los quiero sacar vienen bastantes para para meter que mi madre me recorta sabéis la que tiene Alzheimer y le ha da es una enfermedad que le da por hacer cosas y le ha da por recortarme y me recorta me recorta y los sobrecitos son para que me guarde las cositas ahí a ver en esta cajita que más hay esta cinta también en negro ya la he pedido varias veces en roja y la uso mucho y ahora me la he me la he cogido en negro estaba buscando un verde así y un y un marroncito pero bueno que no me habían salido pero la oscura también esa negra también la voy a poner esta es como la puntilla esta que os he enseñado pero con otros más rojitos otro cierre esto es para hacer las pestañitas estas para que se muevan los muñequitos en el scrap en algún álbum lo que pasa es que venden unas yo creí que alguno vendría para probar pero no viene hay que pedirlo aparte como unas pegatinas que es lo que se pone aquí no sé cómo explicarlo es como como si fuera un botón para que esto deslice tendremos que pedirlo también a mirar estos unos lacitos muy finos este sí que lo tengo que abrir porque viene del revés mirad que monos son muy muy finos y estos los quiero para hacerlos con con las seco pieles porque son tan finitos que deben de quedar ideal deben de quedar súper elegantes y esto es un armarito mira para las habitaciones que hago yo de bebé los álbumes para hacerlo como el armarito y yo tenía otro troquel también antes pero bueno esta me gusta mucho porque luego tiene así parece como la cala luego le vas poniendo en el mirad que bonito el conejito estos troquelillos así chicos me vienen muy bien para la para las habitaciones de los álbumes de scrap esta es otra puntilla que tampoco he sacado perdonad a mí la verdad es que me encanta el ruido de los plásticos pero hay gente que a lo mejor no mirad que cosa más bonita vendrá como un metro es preciosa es como de tira bordada tiene un verde precioso 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 y la florecita en blanco y amarillo unos clics por cierto me ha pedido mi hija que le dé alguno mirad que monada con un corazoncito son también chiquititos así para los álbumes que a veces por no estar poniendo tanto imán cuando un álbum es grande que son mucho peso pues para cerrar una solapa para que no se abra y más botones tengo bastantes chuminaditas hoy son cosas chulísimas y la verdad es que como siempre digo precios de risa porque fíjate que que pedazo bolsa de botones y estaban súper bien de precio me han costado dos euros o algo así todos estos botones traen muchísimos de maderita estos vienen manizados me encanta me encanta me encanta la cajita esta está ya vacía así que vamos a seguir con más cositas hay este neceser mirad que chulo es de tela yo creía que era de que a mi hija le cogí un estuche por cierto que no me da cuenta de cogérselo lo tiene ya usándolo es de los que vienen así de pie se abre la cremallera por el medio y se ven todas las cosas que lo tenía petado pero se ha quedado con él y el de ella es de como de piel pero este es de tela voy a sacar las cositas y os lo enseño poco a poco más bolis también se ha quedado con uno se ha quedado con uno que tenía como me parece que era un paquete de patatas fritas de estos del burger en este vino un osito para los álbumes de bebé para darlos de regalo y este tiene como dos cerecitas tienen un color es que pintan súper bien los bolis estos del teddy todos los del teddy todos los que he pedido hasta ahora por eso mi hija cada vez que ay pues este me quedo con uno pues este me quedo con uno y estos son preciosos ella se ha quedado ya te digo venía como un paquetito de patatas estos pinceles que tienen una punta muy rara para hacer flores y cosas de estas que nunca los había visto ah bueno esto es un reparador del pelo que me he cogido de es como un aceite me cogí una vez unas cremas una cosa y muy buenas eh muy buenas esto es un un molde de silicona para hacer flores también y con los que son más grandecitos quiero hacerme botones también quien me ha doblado por los botones este es esto no es lo que yo había pedido yo creí que era hilo para coser y es hilo de pues para hacer pulseras para pescar es el hilo de pescar de nylon pero yo lo que quería era el hilo que es hilo hilo transparente del finito para bordar osea para coser invisible esto no era lo que yo creí que quería esto no era lo que yo creí que quería ponía puse hilo invisible y me salió esto y pensé que era pero no pero bueno que se va a usar para hacer pulseras para hacer colgantes para lo que sea de estas son etiquetitas que yo ya tenía me he cogido demás colores porque ahora me gusta ponerlas también en cuando termine como este bolso que es el que hice de password bueno veis aquí le puse estas son las que tenía yo pues también así quedan muy chulas puestas pone madenín y luego un corazoncito a mi hija le he hecho a juego con esto le he hecho la un bolsito chiquitito para los cascos de la iPad y le puse otra cosa bueno tenía esto y me hubiera apetecido poner esto va aquí metido y queda chulísimo pues esos me he pedido de todos estos colores me encantan este me encanta marrones, rojos, rosas, azules vienen dos de cada dos etiquetitas de estas de cada ahí no se pone hecho a mano y en este pone un corazoncito también y de estas bolsitas porque las voy sacando mirar esto es un rascador esto es para como el pelador de patatas pero sabéis para que lo quiero yo porque dicen que las lonchas de jamón y bueno y las cosas así grandes que tengas por ejemplo una coliflor no un repollo lo das así te salen picaito picaito este tiene una buena cuchilla lo tengo que probar todavía no lo he probado quería enseñaros y más botones de pollitos de gallinas también vienen un montón he cogido esta brocha que también la quiero para no es para maquillarme la quiero también para cuando pinto incluso vale para dar tinta porque tiene es muy muy tupillita y muy cortito el pelo esto lo quiero para mis pinturas y para mis manualidades y estos pinceles también que me han dicho que son muy buenos son muy finitos son iguales todos de grandes y por el precio que tiene es que no merece a veces se te estropean yo la verdad es que muy raro que se me estropee un pincel porque tengo cuidado de limpiarlos y eso después de de terminar de pintar pero que hay veces que se estropean de mismamente estar en el bote y por cierto os voy a enseñar otra cosa que me ha venido bueno este es el estuche veis tiene aquí un montón de compartimentos este es transparente se pone así tiene aquí para sujetar para ponerlo también así aquí vienen unas poquitas cosas y ya os digo que es de tela es muy bonito es muy bonito a mirar un para distresar los papeles bueno también vale para cortar el hilo pero mirad qué virguería qué cosa más bonita sabéis lo que es distresar los papeles voy a hacer una prueba por si alguna no sabe aquí tengo un trocito de esto pues esto se da así voy a dar más menos y luego lo puedes intentar y se queda el borde como como más vintage como más rústico le pondré un un colgantito para que no se me pierda qué bonito es me encanta lo voy a meter aquí ahora todas estas cositas para guardarlas porque si no ay perdonad que le he dado a la cámara todo lo de coser lo voy a meter aquí y ahora lo recorto me entran muchísimas cosas en el bolsito este es una pasada a mirar esto es unas esquineras para el scrap pero yo tenía la máquina que la hacía pero que creí que eran un poquillo más grandes son muy chiquititas tendrán dos centímetros pero bueno para poner esquineras así para poner fotos y eso también mira aquí se mete la foto por aquí por esta rajita pueden quedar buenísimas mirar esta de la florecita no sé nunca sé dónde está la cámara esta la voy a poner ahí con los troqueles para guardarla esto mirar esto es esto es es para ay que me quedan pegadas ay la que voy a liar bueno es para para meter dentro de los shakers pero es que tiene mirar tiene conchas a ver si saco algo más se me van a quedar pegadas mirar estos corazones de silicona blandita mirar que bonitos y esta mirar estos colores que son preciosos todos esta estrella gajitas de naranja otras estrellitas de silicona y esto es precioso y es que tiene ay mirar huellitas de gatitos es que no las ven porque es que es transparente son una pasada unas huellitas mirar ay que bonita pues trae cabezas de de mickey mouse para agüitas a ver que más encuentro cabecitas de conejitas como el corazón este de silicona muy chiquititas otra como una hojita estrellas también de silicona blandita bueno que pasadas son preciosas 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 no se que tiran pero algo he tirado bonita bonita ay me he cogido esto también de pues sabéis que ahora los ni las tables ni los ordenadores la mayoría no traen tarjeta por ejemplo mi ordenador no lo trae para meter esto aunque mi ordenador está más bien para para jubilarlo ya trae para poner por ejemplo la cámara esta necesita usb para tarjeta más pequeña y para tarjeta gráfica de estas de fotos si quieres tienes una cámara de fotos que quieres descargar fotos y tal bueno pues eso bueno pues esto por aquí me he cogido dos manteles mi ordenador está diciendo que necesita batería esperad un segundito yo lo pongo porque si ay pero no puedo porque si no puedo grabar voy a grabar despacito o sea de prisa y así no mirad esto es de tela esto es para salvamanteles mirad que bonito es me he cogido dos el otro lo tengo puesto voy a ir más de pisita he cogido estos cascos pero no son los que yo quería porque perdona por el ruido porque se me salen porque tengo las orejillas muy chicas los oídos y esto a mí se me sale esto es enorme yo lo único es que mirad pero tiene te dice como la carga que tiene la carga que tiene son chulisimos ay en la pantalla se ven parpadeantes pero yo lo estoy mirando y no se ve ay que gracioso bueno pues esto no sé cómo se es así yo esto no me lo puedo yo esto no me lo puedo no me lo puedo no me lo puedo